¡Abreme el bombón y lo mueve! ¡Venme al bombón cuando quiera! Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable ¡De como el bombón! ¡Venme al bombón! Canta con el alma y con el corazón ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! La gente está aplaudiendo su nueva canción ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Pero algo en su mirada le cambia el color ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentra en el salón de esa mujer ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Báilame y ve, y con un besito mojame, yo con tu cintura gozaré. Báilame y ve, y con esa boca bésame, y con esa perro arrócame, con tus manos siéntame. Báilame y ve, y con un besito mojame, yo con tu cintura gozaré, con esa cintura aclácame. Báilame y ve, y con esa boca bésame, yo con tu cintura gozaré, con esa boca bésame, yo con tu cintura gozaré. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, correndo toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de noche Lo que me vayas te haré, donde tú vayas te haré Toda la noche te haré, calipso Si tú te quedas conmigo, correndo toda la mañana Corremos el resto de despertar en mi cama Lo que me vayas te haré, donde tú vayas te haré Toda la noche te haré, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso One, two, three, calipso Te daré Te daré ¡Gracias!